Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Inicio del espacio publicitario Si es una fiesta de cumpleaños, la torta no puede faltar. Y Dulces Aurora tiene para ti las más hermosas y exquisitas tortas decoradas en fondal. Además de toppers, mesas de dulces, rosas modelados, k-pops y mucho más. Cuidamos todos los detalles para que este cake sea el centro de todas las miradas. Elegantes detalles, perfectos acabados, diseños infantiles, clásicos para bodas, bautizos, lo que necesites, Dulces Aurora lo tiene para ti. Tus invitados degustarán los más deliciosos postres y tortas. Dulces Aurora, tus sueños hechos cake. Y porque la vida es muy corta, cómete primero el postre. Síguenos en Instagram, arroba dulces.aurora, 0424-674-6657. La franquicia más exitosa de depilación ya está en punto fijo. Depilarte, depílate sin dolor, sin irritación y siente la comodidad que te ofrece Depilarte. Ven y conoce nuestra tecnología IPL y disfruta de la mejor tarifa por zona. Depilarte, Centro Comercial Dora, el segundo piso, oficina 3, Santa Irene. Entérate más y síguenos en Twitter e Instagram, arroba depilarte pf. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gente bella, resalta la belleza que hay en ti. Zampil, Paraguana. Confía el cuidado de tus manos y pies solo a Hands Care Center. Tratamientos completos y adecuados para lucir manos y pies saludables y hermosos. Nuestras técnicos te brindarán una experiencia relajante y profesional. Disfruta de una excelente manicure, pedicure, sistemas de resina, postizos o el maravilloso esmaltado de tres semanas. De Hands Care Center sales feliz y relajada. Hands Care Center. Visítanos en el Centro Comercial Ciudad del Viento o en Las Virtudes Ciudad Comercial. El mejor centro fitness de la ciudad es Gold Star Team. Instalaciones y servicio de primera para tus entrenamientos. Musculación, cardio, clases aeróbicas, ejercicios funcionales, spinning y mucho más. Entrena con los mejores. Entrena en Gold Star Gym. Además disfruta de nuestro maravilloso centro de estética con tratamientos corporales, masajes, sauna, limpieza de cutis y vas. En Gold Star Gym no tienes excusas porque contamos con un área de guardería para que tus pequeños te acompañen a entrenar. Gold Star Gym, el mejor centro de entrenamiento de la ciudad. Visítanos en nuestras dos direcciones, Ciudad del Viento y Las Virtudes Ciudad Comercial. Si algo nos caracteriza a nosotras es que somos perfeccionistas y si se trata de nuestra imagen, mucho más. Por eso en nuestra ciudad siempre visito Singular Aesthetic. Tratamientos para moldear la figura, para embellecer el rostro, masajes relajantes y reductivos. Tecnología efectiva al cuidado de tu imagen, de la mano de la doctora Elvira Jiménez y un equipo de profesionales personaliza tu tratamiento ideal en Singular Aesthetic. Centro Comercial Nuevo Mundo Planta Alta. En Instagram, arroba Singular Aesthetic. Hotel La Familia y Clínica La Familia. Un conjunto de servicios para su bienestar y comodidad. Excelentes habitaciones con la mejor atención y calidez. Para los paquetes tutoriales dirigidos a pacientes que necesitan servicio médico las 24 horas. Imagenología de última generación. Hospitalización. Y el más destacado servicio profesional acompañado de la última tecnología médica. Porque la salud no es un juego. Clínica La Familia y Hotel La Familia. Un conjunto para su bienestar. Un minimark aquí. Otro minimark allá. En todos lados te ofrecen lo mismo. Por eso en Comercializadora Delimarket nos enfocamos en hacer la diferencia y satisfacer las necesidades y exigencias que usted tanto busca. Con los mejores precios en charcutería. Embutidos. Los mejores quesos. Víberes. Delicateces. Productos congelados. De limpieza. Y aseo personal. Comercializadora Delimarket. Somos mucho más que un minimarket. Centro Comercial Jardín de Jutibana. Y en Instagram, arroba C-delimarket. Fin del espacio publicitario. En transmisión Falconía. Seguimos con Tiendando. Hola amigos, bienvenidos a Tiendando. Les saluda Andreina Olivares. Hoy estoy acá desde la cabina de BESER 97.5 FM. Me acompaña Gustavo Guanipa, también abogado, periodista, locutor, quien también tiene un espacio acá en BESER. Y bueno, la idea de este Tiendando es que ustedes conozcan un poco de la programación de esta emisora nueva que ya tiene algunos meses acá en la península de Paraguaná. Y bueno, que ha hecho bastante ruido, que tiene una aceptación increíble, sobre todo por su música, que ha sido como que el gancho para traer a cientos y cientos de oyentes que estén todos los días conectados a través de la señal de BESER 97.5 FM. Por supuesto, bueno, yo también formo parte del equipo. Traje este Tiendando que hago desde el año 2007 en televisión. Lo traje a la radio y bueno, ya vamos a hablar un poquito sobre Tiendando Radio. Vamos a comenzar con Gustavo Guanipa, quien es también colega, amigo, compañeros de hace muchísimos años en el medio. Y bueno, también regresas con tu programa Ciudad Informativa, que estuvo durante muchísimos años en Radio City 91.3. Y bueno, luego hiciste una pausa, una pausa por bastante tiempo. Ya nos vas a contar, pero has vuelto, has vuelto por la puerta grande en BESER. Así es, bueno, amigos, qué placer saludarlos no solamente por la radio a través de BESER 97.5 FM, sino a través de la pantalla grande de Falconía Canal 6. Ya no desde Dos Negros, sino Entiendando Radio. Estamos más cómodos, más relajados. Estamos desde nuestra cabina, que hacemos el trabajo diario. Lo resaltamos cuando estamos haciendo de televisión. Tanto mi compañero Pedro Colina, de público como mi persona. Pero acá en BESER 97.5 FM, como lo decía mi compañera Andreina Olivares, ha dado de qué hablar. Comenzamos el 2 de marzo de este año con toda nuestra programación. Desde ese momento no hemos parado. Y ciertamente entre la buena música y la calidad del equipo profesional, tanto de técnicos como de periodistas, de locutores, que fueron una gran familia, BESER 97.5 FM ha sido grato realmente trabajar en esta estación porque nos sentimos en casa, nos sentimos en familia, gracias al apoyo, por supuesto, de Astrual Calles, de María Claré de Calles, porque nos han hecho sentir realmente así, en casa. O sea, sencillos todos, nos hemos unido y poco a poco hemos ido avanzando y posesionándonos con ustedes. Es importante, Gustavo, también, bueno, que hablemos sobre Ciudad Informativa, que es este espacio que está todos los días, de lunes a viernes, acá en BESER 97.5 FM, de 8 a 10 de la mañana. Es una cita diaria y ya mucha gente por ahí te escribe, porque lo veo en los mensajes, el alcalde de esta ciudad informativa. Así te llaman, el alcalde Gustavo Guanipa. Se va a poner bravo el alcalde de Cari Urbana. Bueno, el alcalde de Ciudad Informativa, claro, realmente ha sido tal vez un gancho de que comenzó este programa, que tiene ya una marca en radio, si no casi los 20 años, los 20 años ya perdí la noción del tiempo. No quieres decir, para que no te saquemos la cuenta de la edad. Pero realmente ha sido esa marca, esa integridad, reencontrarme en mi espacio natural, digamos, como es la radio, con compañeros como Iván Ortiz, que también hizo vida, como tú lo mencionabas, en Radio City 91.3 FM. Bueno, uno ya ha paseado por varias emisoras. Radio City, La Romántica, 90.3 FM, en su momento festiva. YEP 95, Radio Paraguanada 880, en sí. Es realmente la trayectoria de compartir con colegas de la radio, colegas del mundo de la locución. Hoy por hoy, llevar el programa Ciudad Informativa es mantener un equilibrio, mantener realmente la información, porque la información es todo. A veces se nos etiqueta a los periodistas tratando de solamente tener el campo periodístico político. No, la información a veces es el que está usted en su casa, en su carro, en su local comercial, quiere saber, bueno, realmente dónde puede encontrar algún producto, cómo hacer ejercicio, qué pasó con X artista, de repente es su preferencia. O una música, como nos hemos paseado acá en nuestro programa en radio, con un jueves de TVT Musical, con interactuar con concursos de retonovelas, en fin. Ingeniarnos y buscar esa radio interactiva, que hoy por hoy, gracias a ABC 97.5 FM, podemos hacerlo, porque como les decía en esta semana que hemos estado visitando clientes para anuncios publicitarios, tenemos todos los jugueticos, sí, todos los jugueticos. Suena así chocante, pero realmente para manejar un lenguaje coloquial muy actual, tenemos las herramientas, obviamente las redes sociales, tenemos nuestro propio canal, por eso hablo de radio y televisión en un solo concepto, porque hablamos del canal YouTube, www.bc975fm.com, pueden conectarse en cualquier lugar del mundo, también a través de nuestro Instagram, arroba BC Radio. Es decir, hay muchas formas de interactuar y lo hemos hecho y lo hemos medido cuando hemos tenido programas de concursos, programas especiales como el Día de los Enamorados, el Día de las Madres y muy pronto ya estamos preparando el Día del Padre. Ya se viene el Día del Padre, así que estamos, bueno, montados en eso para que ustedes puedan disfrutar a través de BESER, una programación bien chévere, bien amena, donde podamos compartir nuestros oyentes y, por supuesto, nosotros, los locutores, hasta el personal técnico que tenemos acá en BESER. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso seguimos conversando, Gustavo Guanipa y yo acerca, bueno, de BESER 97.5 FM, esta nueva opción que tienes para escuchar radio de verdad, buena música acá en nuestra península de Paraguena. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario Atrévete a probar una locura de sabor en los tres chiflados. Desde muy temprano, desayuna empanadas pequeños y mandocas. Al caer la tarde, pide la hamburguesa a tu gusto, perros calientes, pizzas y te retamos a probar el mejor pepito larense de puro lomito. Los domingos al mejor estilo brunch, con desayunos criollos, sopa y todo nuestro menú disponible durante todo el día. Visítanos en la urbanización Sarabón, avenida 2A 949. Síguenos en Instagram, arroba chiflados punto pf. Los tres chiflados, una locura de sabor. ¿Sabías que tus dientes hablan de ti? Tu salud bucal es más importante de lo que crees. Por eso, Singular Dental te espera para brindarte cuidado oral con las manos más suaves y especializadas. Singular Dental, experiencia y calidad a tu servicio. Odontología general, diseños de sonrisa, ortodoncia, endodoncia, blanqueamientos dentales y un equipo de profesionales con calidez y sentido humano. Atención odontológica para toda la familia. Sonrisas sanas y bonitas gracias a Singular Dental. Singular Dental, en la planta alta de la primera etapa de las virtudes ciudad comercial. Con las más apetitosas frutas, hortalizas, legumbres y granos, gozar de buena salud es fácil. Frutas y hortalizas Santo Niño te brinda la mejor calidad y al mejor precio del mercado. Frutas y hortalizas Santo Niño, abierto todos los días en la avenida principal de Bellavista. Frutas y hortalizas Santo Niño, lo mejor de nuestra tierra a nuestro alcance. Bienvenidos a Villu Amatist Hotel. Donde los espacios, la sofisticación, el servicio y sus áreas de esparcimiento son una realidad. Déjate llevar por el efecto Villu. En las virtudes, ciudad comercial te espera, joyería diamante azul. Encontrarás una gran variedad de accesorios de joyería en tendencia y relojería con un año de garantía. Cumplimos tus sueños de la mano de nuestra diseñadora de joyas, Estefanía de Peñuela, porque somos fabricantes. Anillos de matrimonio, compromiso y graduación. Exclusividad en joyería de autor. Síguenos en Instagram, arroba joyería diamante azul. Diamante azul, diseñamos la joya de tus sueños. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Tiendando. Seguimos Tiendando hoy desde la cabina de Besser 97.5 FM. Estamos, bueno, cómodos en nuestro lugar de trabajo de todos los días, porque, bueno, ya a partir del 2 de marzo comenzó la programación de Besser. Comenzó con una programación bien completa, bien estructurada, con profesionales de acá de nuestra zona, pero inmediatamente, una semana después, 10 días después, comenzó la cuarentena. Hubo que reducir un poco esa programación, pero ya poco a poco estamos tratando de volver a la normalidad. Por el momento estamos, bueno, de 8 de la mañana a 10, está Gustavo Guanipa con Ciudad Informativa. Luego le sigo yo con mi programa Tiendando Radio. Y de 12 del mediodía a 2 de la tarde está Luis Aular Leal con su programa Sinapsis Musical, donde presenta los clásicos de todos los tiempos para brindarles un almuerzo diferente a nuestros oyentes. ¿Cómo ha sido la experiencia acá en Besser, Gustavo? ¿Cómo te has sentido? Bueno, ya lo dijiste en la primera parte, como en familia tenemos que agradecer de verdad al ingeniero Asdrúbal Calles, a María Claret de Calles también, por la confianza que han depositado en nosotros para armar este equipo, para armar esta programación, y que creo que ha traído hasta ahora buenos frutos porque gente fiel, seguidora de Besser en poco tiempo que nos escribe todos los días a través de la mensajería. Así como tú lo dices, Andreina, tan cómodos estamos que se me olvida si estoy en radio, si estoy en televisión. A veces en televisión manejamos otra postura corporal, ciertamente, porque es televisión, pero estamos en nuestro hábitat diario, la radio, esa cajita mágica que nos conecta, como digo yo, con una cantidad de amigos invisibles porque a través de las redes, a través de los teléfonos de contacto acá en la emisora, vemos ese feedback, ese mensaje, esa solicitud desde un tema musical, desde el feliz cumpleaños a un ser querido, es decir, somos ese mensaje que ellos quieren transmitir o el reclamo de algún problema que suscita en su comunidad y con muchísimo gusto nosotros lo hacemos acá de la manera más prudente para que las autoridades competentes pues hagan, dice, es su trabajo y se aboquen a la solución de ese problema. Por eso es que trabajar en radio te permite, repito, mantenerte actualizado, es la rapidez, es la inmediatez que nos produce la radio y quiero un poco, cámaras señores, Nati que está detrás de Manejando Cámara, cómo trabajamos acá en Besser, para que ustedes se imaginen cómo es realmente nuestro ambiente de trabajo, ¿sí? Es decir, atiendando radio, ciudad informativa, sin axis musical, es decir, cualquiera de las programaciones que nosotros manejamos acá en Besser. Trabajar en Besser, señores, no es fácil, creanlo, vean, ustedes sencillos, nosotros nos presentamos, tal vez nos escuchan las noticias, pero, créanme, todas las herramientas de trabajo las tenemos, ¿cómo? Bueno, tenemos tres pantallas de computadoras frente a nosotros, una lacto, dos en línea, tenemos, manejamos cuatro, aparte de eso, cuatro o tres teléfonos celulares, manejando toda información, es decir, eso estamos constantemente buscando la información, extrayendo para compartirlo con todos ustedes, eso nos permite realmente, tener y manejar varios puntos de vista, tener una toma de algún diario, ponchado en una de las lacto, o en una de las tablets, o en un teléfono, para compartirlo con todos ustedes, hacemos un trabajo de preproducción previa, me paro muy temprano en la mañana, por lo menos en mi caso, trato de buscar ya los titulares más importantes, de manera que cuando uno abre el programa, tenga esa noción de lo que sucede, y manejar las noticias que a último minuto, pues, están sucediendo. Gustavo, el Tiendando Televisión es muy corto, es un micro, por eso es el momento de que tomes el micrófono, para que yo te pueda explicar, qué hago en Tiendando Radio. Le quité el micrófono a Andreina Olivares, pero realmente es un placer, porque Tiendando Televisión, tal vez todo el mundo lo conoce, y se ha paseado durante un largo tiempo, Andreina, por diferentes marcas y tiendas emprendedores, acá en la ciudad, pero tú también eres una chica emprendedora, porque ahora Andreina Olivares, más allá de Tiendando Televisión, ahora también es la coordinadora de BS 97.5 FM, y conduce el programa Tiendando Radio, ¿cómo ha sido esta experiencia, de coordinar, de gerencial, realmente este equipo de BS 97.5 FM, 7.5 FM? Mira, no ha sido nada fácil, Gustavo, porque bueno, desde que nació Besser, antes obviamente, estuvimos buscando esos profesionales de la locución, para que hacer un equipo, que todos podamos engrenar, que nos podamos llevar bien todos, que no hayan protagonistas, sino que todos estamos a la par, haciendo cada quien su trabajo, cumpliendo con nuestra labor, como periodistas, como locutores, como productores, que es informar, entretener y educar, y es lo que estamos haciendo acá, en Besser, a través de estos micrófonos, y a través de la radio, de esa cajita, como la llama Gustavo, donde nos pueden sintonizar, desde cualquier parte, sobre todo, acá en Besser, que también, desde cualquier parte del mundo, nos pueden sintonizar, porque tenemos disponible, nuestra plataforma web, www.besser975fm.com, que por allí, nos pueden escuchar, desde cualquier parte del mundo, escuchar y ver, porque también, estamos yendo, apuntando, a lo que es la televisión, a través de la plataforma web, entonces, nos van a estar, como que en ese contacto directo, con el locutor, y que lo tenemos, todos los días, a través de la mensajería, la gente por allí, nos escriben, nos cuentan, sus problemas, si tienen luz, si no tienen luz, cómo durmieron, nos piden temas, y otra de las cosas, que bueno, que digo que no ha sido fácil, es porque, la emisora, en tan poco tiempo, ha tenido tanto éxito, que la cantidad de personas, que se han comunicado conmigo, que quieren formar parte de Besser, y tener un programa acá, en Besser, allí es cuando, la tengo difícil, porque es escoger, entonces, de verdad, quien reúne, las características, ideales, idóneas, para formar parte, de la familia Besser, que esté familiarizado, con la música, que sonamos acá, que es diferente, hay gente que piensa, que somos una emisora, de chatarritas, y no, no, no es por allí que vamos, o sea, si nos gusta la música retro, la música, de los 80, de los 90, de los 2000, pero tiene que ser, música que sonó, que pegó, que han sido éxitos, y que se han quedado, en la memoria de todos, y eso es lo que sonamos acá, en nuestra estación, y creo que ha sido, parte de ese gancho, importante que tenemos, para que tantos, y tantos oyentes, estén ya fieles, con nosotros. Nosotros queremos, a través de este programa, de Anderina Olivares, Tiendando Radio, y Tiendando Televisión, hoy, voy a llamarles a ustedes, la marca Besser, Besser 97.5 FM, el nuevo concepto, de radio en la ciudad, con todos los juguetes, como se repito, esta frase, porque tenemos, todo el avance tecnológico, a nuestra disposición, radio y televisión, es un solo concepto, y vienen muchísimas más sorpresas, realmente, aquí se, buscamos y creamos, estamos innovándonos, todos los días, pero lo es importante, lo que decía Andreina, lo más importante, es ser familia, no es el currículo, de cada quien, que trae, porque aquí, no hay divas o divos, aquí todos somos iguales, y todos colaboramos, y damos buenas ideas, para que esta empresa, este sentido de identidad, y pertenencia, que en tan corto tiempo, es difícil, pero lo hemos logrado, realmente nosotros, porque nos sentimos en casa, vuelvo y repito esto, y en familia, es el concepto que transmitimos, a través de nuestras voces, aquí celebramos cumpleaños, con el caso de Andreina Olivares, recientemente, y gracias a nuevos emprendedores, se hicieron presente, se hicieron sí, y ahí está en el llamado, cuando decimos, tenemos tal proyecto, tal idea, enseguida nos apoya. Es verdad, es verdad, de verdad que hay que agradecer, también a esa gente, que ha creído en nosotros, que bueno, cree también en nuestra marca, en Besser, y obviamente, es como que un apoyo mutuo, es una alianza, que hemos venido logrando, y que bueno, muchísimas gracias, la invitación a ustedes, porque ya tenemos que despedir, Gustavo, es que sintonicen nuestra estación, Besser 97.5 FM, la escuchas, la colocas en tu radio, en tu casa, en tu local comercial, y estoy segura, que te vas a quedar allí, en sintonía, porque nuestra música, y nuestra programación, no es por nada, pero es como nuestro nombre, la mejor, porque eso significa Besser, lo mejor, es en una palabra en alemán, y eso es lo que significa, y de verdad que, no lo decimos nosotros, aunque sabemos que estamos haciendo, un producto de calidad, pero lo ha dicho, nuestros fieles oyentes, que ya se fidelizaron con nosotros. Hasta una próxima oportunidad, Besser, con su programa Comunicar para Vivir, ya este, bueno, esta semana también, comienza Luis Contreras, con su programa Conexión, que va a ser todos los sábados, de 10 de la mañana, a 12 del mediodía, y poquito a poquito, estamos creciendo en programación, para complacerlos a todos ustedes, y mantenerlos entretenidos e informados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!